¡Suscríbete al canal! Es que no, Chuy. Yo nunca he pedido permiso. Aún no existe la mujer que pueda controlarme. Tú, señora. ¿Qué? ¿Por qué me estás llamando ahora? ¿Qué pasó? Baja la música, weón. Quédate piola. Voy a contestar en el banco. Llegué, amorcito. ¿Cómo está? Tengo una llamada perdida suya, pero el celular no... Oye, Jano, ¿por qué le sacaste la última conexión al WhatsApp? ¿Dónde anda ahí metido que no contesta ahí el teléfono? Pero, amor, salí solo cinco minutos. ¡Seis! Y no caché que sonó el celular. Nah, te apuesto que andá ahí con el vaca ese. Te dije que es mala influencia. ¿Pero por qué? Justo me quería juntar hoy día con él. Un ratito. Obvio, pero no hoy día. Ya, Jano. Traje guachalobo, logarizo pa'l churibán, marraqueta... ...mayo y artechela. Disculpa, pero Jano está ocupado. ¿Qué onda, Jano? Amor, es que hoy juega Chile, entonces lo íbamos a ver con una... Es que se ve en vivo. Es que se ve en vivo. Otro día. ¿Ya? ¿A ella? Elimínala. ¿Y a ella también? Elimínala y bloqueala. Ok. Ya. ¿Qué es eso? Es KTO, una página de apuestas en línea. Mira, vamos a apostar a un amistoso entre Wanderers versus Inter de Milán. ¡Apúrtale todo nuestro guinaldo al Inter! Sí. No, apuesta al Wanderers. Ah, igual puede ser. ¿Cómo que igual puede ser? Las probabilidades que Wanderers le gane a cualquier equipo son una en un millón. Y con gol del arquero. ¡No! Chuta, amor, eso está difícil. ¿Le crees a tu amigo o a mí? A usted, po, amor. ¡No, no, no! ¡No me acabo! ¡Buena, Claudio Carrasco! ¡Ganó! ¡Qué bueno que veniste al carrete, weón! Yo pensé que me iba a guatear de nuevo. No, no me lo iba a perder por nada. ¿Por qué te dejaron venir? ¿Dejaron? Yo no le tengo que pedir permiso a nadie. Pero, ¿por qué trajiste a tu señora? Pa' que lo dejaran venir, po. Ah, por eso viniste. Eres muy mandoneado, Hano. Buena, Lucas. Oye, ¿va a ir a la despedida de soltero del Mario? Obvio que voy. Sí, van a haber dos bailarinas. Sí, quiero puro amor. No sabía que estabas acá. Pa' ¿a dónde voy a ir a la noche? A la despedida del colegio del hijo del Claudio. A vos se te nota el tiro cuando me estáis mintiendo. Es verdad, amor. Igual, cabros, yo no voy a poder ir. Tengo que hacer. Hago nomás. Yo no te voy a decir lo que tenís que hacer. Tú podías hacer lo que queráis. ¿En serio puedo hacer lo que yo quiera? ¡Es una trampa! ¡Gano, gano, despierta, güey! ¡Ganamos! ¡Ganamos la puerta! ¡Que hicimos un cateón! ¿Un cateón? ¡Decapotamos al Wander! Me estoy guayando que le ganó al Hiter. ¡Un gol del arquero de penal! O sea, que mi señora la chuntó. ¡Sí, la chuntó! No dedicamos o cagamos con la plata. No, tranquilito. Pobre ganito. ¡Tan macabeo que mi chelio! ¡Yo no soy macabeo! ¡Ganamos! 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 Gracias por ver el video.